Cuando te tomo de la mano Y tú me dices yo te quiero No necesitas ni decir Cuando te vi lo comprendí Es el amor que yo soñé Y sin pensar me enamoré Cuando de pronto yo sentí Mi corazón canta así Cuando de pronto te miré No sé explicar lo que sentí Supe que solo esa mujer Sabría hacerme feliz Sin meditar no me acerqué Te dije nena quiero ser El que te lleve hasta el aguetón Mi corazón canta así Cuando de pronto te miré No sé explicar lo que sentí Supe que solo esa mujer Sabría hacerme feliz Sin meditar no me acerqué Le dije nena quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así El que te lleve hasta el altar 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 El que te lleve hasta el altar